El diario de Valencia Fiesta y Tradición Resulta clave en el diario de Valencia Fiesta y Tradición la búsqueda de lo esencial espiritual de las fiestas y tradiciones valencianas, así como las iniciativas para poner en valor, promover y difundir en pro de la cultura valenciana. En este camino, la inspiración proviene de la belleza de un artista invisible, cuyas iniciales dan el nombre a los premios BAI, con modalidad individual y colectiva. Tras las propuestas recogidas por los seguidores en Facebook y una selección realizada por el equipo de Valencia Fiesta y Tradición, el jurado formado por Mariano Trenco Albiac, Juan Antonio Barberá Payá y Juan Agustín Blasco Carbó, decidió por unanimidad conceder el premio BAI individual a Juan Arturo de Viz Capilla, presidente de la Hermandad de Seguidores de la Virgen de los Desamparados durante 33 años, que es uno de los patronos de la Fundación Maides, presidente de la Fiesta de la Rosquilleta, Virgen de los Desamparados de Santa Mónica. También hay que valorar la representación de la hermandad que preside en infinidad de fiestas valencianas. Hace pocos días, en el altar mayor de la Catedral de Murcia, agradeció a la Virgen de la Fuensanta la ayuda de sus devotos a Valencia en la riada de hace ahora 60 años. Aquí me permito la licencia de apuntar que esta fotografía, que él no la había visto todavía, es en el altar mayor de la Catedral de Murcia, a los pies de la Virgen de la Fuensanta, admirando y volviendo la imagen de la Virgen de los Desamparados que Valencia regaló a Radio Juventud de Murcia y que estuvo presente, está nuevamente en el Museo de la Catedral y que estuvo presente en esta conmemoración. Juan Arturo de Viz, por favor. Gracias. 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 Yo tenía que empezar diciendo eso de dignísimas autoridades, presidentes, camareras, pero como no quiero dejarme a nadie, amigos todos. En los 33 años que he sido presidente de la Hermandad de Seguidores de la Virgen, mis únicos méritos para conseguir este premio han sido el haber intentado que la devoción de la Virgen conozca mucha más gente. Que el nombre de la Virgen sea más conocido, que la historia de la Virgen thisa la conozca, llegue a más sitios. Pero no solo de la imagen, sino de todo aquello por lo cual el Padre Jofré se inventó el nombre de Santa María de los Santos Inocentes y posteriormente de Nuestra Señora de los Desamparados. Aquello que es lo importante, porque imágenes de la Virgen hay muchas, advocaciones de la Virgen hay muchas. Yo siempre digo que Virgen solo hay una, la llamemos como la llamemos. Pero con un fin tan caritativo, con un fin tan bueno como la de la Virgen de los Desamparados, yo creo que no existe ninguna en el mundo. En estos 33 años, últimamente he tenido gran honor de tener tres premios que me han llegado al alma. Tres premios nacidos del pueblo, que para mí son los mejores. El primero fue hace dos años, cuando me nombraron Cris Valencia del Año, Lorrat Penat. Posteriormente este año, el Samir del Corpus, que me nombraron Compusiano de Honor. Y hoy, este, el Premio Valle. Yo entré a la Presidencia de la Hermandad de Seguidores Pobre y salgo muy rico, pero muy rico de amigos, de conocidos. Que esa es la mayor riqueza que podemos esperar en este mundo. Los amigos, los conocidos. Por eso, gracias a los organizadores de este premio. Gracias al jurado, gracias a todos los que habéis votado, los que habéis confiado en mí, gracias a todos los presentes. Y aunque ya me queda poco, me quedan solo dos meses. Lo siento por el que entré de presidente, pero mi voluntad es seguir haciendo y ayudando en todo lo que pueda. Y para eso, pido toda vuestra ayuda. Ya digo, salgo de aquí con muchos amigos, de todos los colores. Porque la Virgen no tiene colores, la Virgen tiene corazón. Y yo tengo amigos en todos los lados, allá donde busquéis. Por lo tanto, gracias, gracias a todos los que estáis aquí. Y gracias también a los que no han podido venir. Nada más. El jurado formado por Mariano Trenco Albiac, Juan Antonio Barberá Payá y Juan Agustín Blasco Carbó, ha decidido por unanimidad conceder el premio BAI Colectivo a Lorrat Penat. La Sociedad Cultural Valenciana Lorrat Penat, fundada en 1878 y presidida en la actualidad por Enrique Esteve, tiene entre sus objetivos la recuperación cultural, identitaria y social del pueblo valenciano. Su labor fue clave en la recuperación, en los años 20 del siglo pasado, de la histórica procesión del 9 de octubre. Entre sus actividades destacan el certamen literario Chocs Florals de la Ciutat Irregne de Valencia, desde 1879. Los premios en lengua valenciana más prestigiosos y antiguos. Promueve, entre otros, los concursos de las Cruces de Mayo, Gibrés de Falla desde 1903. El concurso de piano Mestre Giuseppe Serrano. El concurso de milagros de San Vicente Ferrer. El concurso de declamación infantil en lengua valenciana en honor a la Virgen de los Desamparados. Y un acto sobre los dolores de la Virgen en Viernes Santo. Completan sus secciones el Corpo Popular, Damas Valencianas, Cant de Estil y Cursos de Lengua Valenciana. Recoge el premio don Enrique Esteve. Aplausos. 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 No volguera endixar-me a ninguna de todas las personalidades que hoy os acompañeis. Deixo de comenzar naturalmente por el director de Valencia de Festa Tradición, el señor Manolo Gallart. El compañero en los premios recibido hoy, o sea, el presidente de los seguidores de la Mare de los Desamparados, Juan Arturo de Viscapilla. Premio individual, como se ha dicho así hoy, en Valle. A la honorada Claveriesa, Carmela, a las reginas de la Taneo, la regina de las Fiestas de San Búl y la regina de la Horta. Estamos en plena de monarquía, o sea, total. Y bueno, con no, a la señora diputada, o sea, es mamen, eres de un pueblo al costado del meu, tú eres del Boraya y yo de Meliana. Moltísimes gràcies per la teva presencia. Els consejals del Partido Popular de l'Ajuntament de València, Alfonso Novo i Lourdes Bernal. Els consejals de l'Ajuntament de València de Ciudadans, Fernando Giner, Amparo Picó, Manolo Camarasa. Ha prescindit dels dons i de tot això perquè, com sou tots amics i persones estimades i volgudes, o sea, pel que vos parla, però també per la entitat que representa, pues, bueno, ha suprimit els protocolos, no? Sí que m'agradaria, o sea, ja li ho ha dit personalment al president, però exculpar la no presència de la regina per un impediment d'última hora en una enfermedad d'un familiar, pues, es lo que la impossibilitat és estar así, no? Bé, també a la senyora presidenta de l'Ateneo Mercantil, a l'estimada amiga Carmen de Rosa, no? A l'amic Pepe Ballester Olmos, que jo tenia en general, de Cavallers Churals de Sant Vicent. Bueno, i a molts altres, o sea, que... Veigim una vista ràpida al Antonio, el president de Sambul, al president de la Comissió de Festes de l'Horta, al secretari general de la Junta Central Vicentina, als representants de la Setmana Santa Marinera. Moltíssimes gràcies a tots, de veritat, o sea, a mis y amigues. Lo que pasa es que, Antonio, Manolo me dijo, oye, se cortito. Home, pues una vez que he tenido la oportunidad de decir algo, si me os dius que son cortitos, o sea, males comencem. Bueno, pero voy a serlo porque la veritat es que la mitad de las cosas que yo quería decir, ya les ha dicho el amic, y por lo tanto, o sea, no hace falta que las repetís, aunque las repetiré porque si no hay alguien que no lo ha entendido. Normalmente no estamos, la veridad es que no estamos muy acostumbrados, y menos en estos tiempos que corren, ¿no?, a que se reconega ese esfuerzo que esta institución de lo rap enat hace por Valencia, defendiendo la nuestra cultura propia, la nuestra propia cultura. Por lo tanto, muchísimas gracias, naturalmente, a Valencia, fiesta y tradición, por este guardón que le otorga a lo rap enat. Normalmente siempre se dice lo contrario. ¿Quiénes son los mérits que uno tiene para rebre este reconocimiento? Pues bueno, yo voy a decir lo contrario, totalmente. Yo creo que sí que en realidad los mérits que tiene esta institución para recibir este premio de Ginecomatres, que es muy importante que se reconeguen todos estos esfuerzos que esta entidad ha hecho y está haciendo a lo largo de los 139 años de historia, 140 ya casi, de años de historia. Y más en estos momentos, no encontramos el más mínimo recolzamiento ni en la administración municipal, ni en la provincial, ni tampoco en la autonòmica. Saludar a los concejales que han venido, a la diputada que ha venido. Si alguna cosa falta es porque no quiero venir. No voy a decir nada. Sabeu que podría decir mucho. Lo rap enat a lo largo de su historia siempre ha estado trabajando por la promoción, por la enseñanza y la difusión de la nuestra volguda llengua valenciana, por la nuestra cultura y por las nuestras tradiciones. Y aproveitando esta oportunidad que me da el amigo Manolo Gallar, quiero destacar, como ya lo ha destacado antes, el compañero de la taula, el que ha dicho las actividades que desde la su fundación hasta los días de hoy realiza en el su trabajo del día a día esta entidad de lo rap enat. Lo rap enat, como todos ustedes saben, o los que no saben el seu digam, naixqué en 1903, perdón, lo rap enat naixqué en 1878, y en el año 1963 ya convocó el primer concurso de llibreys de falla. Convocatòria que vulguen o que no vulguen les actuals directivos, digam, municipals, ha servido y ha contribuido para que la Unesco declarara las fallas como patrimonio inmaterial de la humanidad. Digam, esta actividad que va a haber hecho el rap enat desde el año 1963, es decir, ha servido, por lo menos, para que se reconeguera el nombramiento de la Unesco. En 1925 ya se convocó y organizó el primer concurso de las Creus de Maig, como se ha dicho también. Y también, volgué yo que se sàpiga que entre los finales del siglo XIX y principios del XX, lo rap enat ya, junto a la altar del Tossal, montaba el concurso de milagres de San Vicente que se escenifiquen en las festas del nuestro patrón, en los carreras de la ciudad y en algunos pueblos de Valencia. En 1891 teníamos una otra de las curiosidades que a mí me agrada recordar, porque casi ningú lo sabe, y es precisamente el acte que tanca la Fira de Juliol, la Batalla de Flores, pues bueno, la Batalla de Flores también naix de los rap enat, naix sent president de los rap enat el baró de Cortés de Pallás, d'ahí que el primer premi, no espero que a partir de hoy, no creo que lo lleven, pero bueno, vull dir que d'ahí el primer premi que se donan a les Carroses, pues es el premi del baró de Cortés de Pallás, espero que lo cambien ahora, como ha dicho ahí, a lo mejor, no, con ve de lo rat, pues bueno, todo puede ser. Vull especialment, i va per tu, amic Arturo, vull recordar que és en l'any 1885, per iniciativa de los rap enat, m'agrada recordar-ho també, junté en el diari de les províncies, quan el papa Lleó XIII, nomina patrona de tots els valencians a la Mare de Déu dels Desemparats, a la nostra volguda Mare i Patrona. És una iniciativa que també eix de los rap enat, com ha dit, junté al diari Les Províncies. I també és molt important per la transcendència que tenen els dies d'avui, per el que ha sigut, o com s'ha comentat també, és recordar que la festa del 9 d'octubre, dia de la pàtria valenciana, fon recuperat per los rap enat, que va propondre a l'Ajuntament de València en l'any 1923, que fóra restablida esta festa en homenatge al rei d'on xome, recordant aixina el seu a entrar triomfal en la ciutat de València aquell 9 d'octubre de 1238. La veritat és que us podria contar moltíssimes coses més de les activitats que des de l'entitat se celebren a l'allar de l'any, però seria un abús per la meva part esgotar la seva paciència, la de tots vostès, per tant, jo crec que el millor és que els inviten, i estan invitats per suposat, tots vostès, a que vinguin a l'orrap enat i que participen de totes aquestes activitats que allí celebrem diàriament. I acaba naturalment, com no podia ser d'altra manera, agraïnt a Manolo Gallart, magnífica i extraordinària persona, no perquè m'ho s'ha donat el prèmit, sinó perquè ho és en si. Persona que ve dedicant des de fa molts anys la seva vida a plasmar en les seues fotografies i en els seus treballs les nostres festes i les nostres tradicions com són les festes de València, de Castelló i d'Alacant, un poble en identitat pròpia, un poble en identitat diferent a qualsevol altre de l'estat espanyol. Manolo, este guardó nos il·lusiona, te lo tengo de dir, nos il·lusiona a tota esta Societat de Amadors de les Glòries Valencianes i te puc manifestar que estarà en el nostre cor quan ens somiem en eixa gran reina de València o en eixa gran comunitat valenciana que tots volem, perquè este premi és el que nos distingueix a tots aquells que lluitem per a defendre la identitat del poble valencià. Moltíssimes gràcies, Manolo, perquè en ell avui heu volgut reconèixer la llavor que aquesta institució de 139 anys ha fet i fa per al món de la cultura costums i tradicions valencianes i, per supost, vull que les últimes meves paraules siguin per Juan Arturo de Vís, el que, no sé si ho has fet per llevar-te anys o què, però va ser en l'any 2013 en quan l'orà penat tingui l'honor de fer-te entrega del Premi El Quid València de l'any. És un premi, o sigui, molt modest, però s'otorga a aquella persona que fa una defensa total i absoluta de les tradicions i de les festes valencianes. Bé, com a persona i com a president de seguidors de la Mare de Déu ja has dit, o sigui, que te queden unes xicotetes dianes, no?, quasi recordant els temps de l'Emili, no?, el temps que te quedava. Bé, tu, efectivament, sempre seràs el president de seguidors de la Mare de Déu perquè estic segur que seguiràs treballant per i per a esa gran mare que tenim tots els valencians a la que s'aclamem moltes vegades, en massa vegades a demanar i en poques a donar. Però bé, aquí està ella per a recibir-nos. Enhorabona, Arturo. Enhorabona per haver-segut distinguit en este premi individual que atorga València a festa de tradició. Enhorabona per este premi tan meriscut. Enhorabona, diguem, a l'organització de l'acte. Moltíssimes gràcies, Manolo. I moltíssimes gràcies a tots vostès, amics i amigues. I en la repenat, sàpien que vostès tenen la vostra casa per tot el que necessitem. Moltíssimes gràcies i bona nit. Sí, por favor, Juan Arturo, és un moment també per fer una foto amb els dos premiadors. Gràcies. Gràcies.